Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me deje con la tierra encima Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Mándenle una carta Que venga enseguida Que me merece Cuando me espira Cuando ya me dejen Con la tierra encima Cuando yo me muera Cuando yo me muera